hola 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 mis corazones bienvenidos mis corazones me presento mi nombre es elizabeth para todos los que son nuevos en esta casita y no me conocen miles de bendiciones a todos ustedes mi corazón es bello corazón es bello en el día de hoy mis corazones les quiero compartir de mil amores las últimas manualidades que vamos a estar haciendo para esta decoración que se avecina que es verano o sea todavía no es verano estamos en plena primavera estamos disfrutando miren de todo el verde y viene mucho más verde porque es pleno verano este pero ustedes saben que lo que les compartimos contenido de decoración y cosas así queremos compartirse un poquito más a tiempo para que vayan tomando una idea si ustedes quieren decorar de algún color o algo en específico que le pueda servir en mi caso yo le comparto manualidades porque ustedes saben verdad hay que compartirles manualidades para ahorrar dinero primeramente y también para tener cositas que no aparecen en la tienda por lo menos aquí o que si aparecen aparecen caray eso y bueno yo le comparto ideas le comparto manualidades y en el día de hoy le voy a compartir este bueno como tres pero hay una que como envuelta en dos o algo así pero son ideas preciosas espero que la pongan en práctica que sean de su agrado sobre todo que disfruten que disfruten el poner a poner su hogar lindo precioso con los recursos que tenemos porque yo misma soy de la que gasto lo menos que puedo gasto lo menos que puedo decoro con lo que tengo y le agrego cositas nuevas porque hago muchas manualidades pero si no tampoco es que ando gastando dinero así por así así que sin más comenzamos mis corazones pónganse cómodos i love you bye recuerden dejar sus deditos arriba y su like y compartir los vídeos mis amores bye bien corazones los materiales para esta manualidad son una botella de selección la tapa esta le estoy colocando esta ancla un accesorio fuego si quieren aprender a hacer esto está en el canal como lo hice paso a paso y necesitar una crayola una crayola de cualquier color de cualquier crayola pegamento puede ser silicón o una cinta papel papel este lo tomé de un libro un trozo de papel este me gusta porque se ve como antiguo colchón ya sea este o este sirve por este lado como escudo y de este lado también y monedas la moneda de tu preferencia de tu elección cualquier moneda que vamos a estar haciendo con la moneda yo lo voy a estar pegando con este pegamento que es ujú porque me gusta este porque este pegamento este resiste lo que es el caliente así que para mi mejor tenerla pegada con este pero y se puede pegar igual con la moneda se puede pegar con un silicón y para mi mejor y Gracias por ver el video. 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 Oh my God, miren el sello, que hermoso se mira, impactante, me encanta. Esa cera derrite perfectamente, queda encendida incluso cuando la colocamos en el papel y lo cual ayuda a que se impregne todo, miren. Toda la impresión de la moneda queda ahí impregnada. Entonces, por eso me encantó, miren, con un pedazo de papel viejo, con una hoja de una agenda que tengo, que tenía este mapa. Tiene varios pedacitos como de mapa, entonces se retiré una hojita que lo estoy utilizando y miren qué hermoso quedó ese papel antiguo. Lo pueden colocar en un pedazo, lo pueden colocar en una repista donde ustedes estén, al igual que miren qué hermosa quedó nuestra botella. Para mandar los mensajes por el mar, todo romántico, así que ahí tenemos el mapa del tesoro por si quieren encontrar un tesoro. Y aquí tenemos nuestra botella, miren, este es un ganchito de lo que utilizan las cortinas, o sea, de lo que usan los palos para poner cortinas, que vienen como con unos ganchitos. Esto tiene un tornillito, yo lo atornillé aquí, miren lo atornillé ahí y ahí coloqué el ancla que es hermosa, que es preciosa, miren. Cualquier cosa le da un detalle extra a lo que nosotros vamos a hacer, mis amores, miren qué hermosura, miren, miren. Me voy a alejar para que lo puedan ver y puedan apreciar en realidad que con cualquier cosita nosotros podemos decorar nuestro hogar. No es solamente gastar e invertir, claro. Pero si podemos, ay, qué bueno, pero yo soy de la persona que si yo puedo hacer mis cosas, prefiero hacerla porque la hago a mi gusto. Esa es la verdad, la hago a mi gusto y me entretengo como no hay dos. Yo disfruto hacer manualidades. Miren, le puse ese cuadro atrás que tiene un mar, tiene como una playa con unos barquitos preciosos. Miren qué lindo, qué hermosura, mis amores. Así que anímense y hagan sus propias manualidades. Se van a ahorrar dinero y le aseguro que lo van a disfrutar porque eso relaja bastante. Eso relaja, oh my God. Hermoso, hermoso, hermoso. Ah, sí, no le dije. La azul no derrite, o derrite bastante, pero como que queda aguada y no puede quedar aguada. Este, la morada, por eso utilicé morado, queda pastosa. Entonces, al colocarla queda incluso encendida todavía la acera y no se desprende, no chorrea. Entonces, eso hace que se quede así, como quedó aquí, como quedó aquí, que aquí no quedó tan bien como allá. Porque aquella fue puramente esa, pero esta estaba ligada ya con la azul, que no estaba muy muy buena. Pero me gusta la gama de colores que cogió, me fascinó. Por eso la dejé así. Pero para que tengan eso en cuenta, elijan una crayola que tenga buena acera, que aguante el fuego, que se vea la llamita. Bien, mis corazones, miren, aquí tengo las letras hechas con silicón caliente, silicón de este, miren. Mi pitolita es bastante fuerte. Por esta razón, no la voy a utilizar para pegar, sino que voy a utilizar este material, que es pegamento frío. Transparente, pero frío. Entonces, miren, aquí tengo letras cursivas, tengo letras de morde, que son estas. Y tengo la letra que vamos a utilizar para nuestra segunda idea, que es un letrero. Que vamos a estar haciendo, mis corazones. Pueden hacer con esto cualquier figura, pueden hacer mariposas, pueden hacer flores, pueden, lo que se le ocurra. Porque el silicón de verdad da una forma preciosa. Y corazones, ya lo usé para San Valentín, que hice unos corazoncitos preciosos. Lo pinté, igual que pinté esta letra, miren, aquí le tengo un ejemplo. Que fue con smarte, porque amo los smarte para pintar el silicón. Que eran hermosos, miren qué belleza. Ahora, pues vamos a comenzar, mis corazones. Mis corazones, los materiales para esta segunda idea. Miren, es este pegamento, que ya lo utilizamos, que es el ujú. Vamos a utilizar también silicón caliente. El silicón lo vamos a utilizar para hacer las letras. Al tamaño de nuestra pieza en madera. Este pedazo de madera, este es del mismo que tengo una escalerita que formé aquí, que era de una silla. Y se lo estoy, lo voy a reutilizar, miren. Simplemente son pedazos de madera. Pueden utilizar cualquier tipo de madera sin pintar, como ustedes deseen. Cualquier pedacito de madera donde le quepan la letra. Entonces, se va a utilizar este mismo papel, que es el papel encerado. Que trae el papel que venden en la tienda china, que trae una vez un pegante. Este papel lo trae detrás para que uno lo vaya desprendiendo. Entonces, el papel que queda en el medio es encerado. Lo cual es perfecto para nosotros hacer las letras y poderlas retirar, levantarlas. Porque se le pega, porque no se pega, porque es papel encerado. Si no consigues este papel, pues ellos venden papel encerado para la comida, que también lo puedes utilizar. Yo escribí la palabra familia. Entonces, voy a estarla colocando aquí. Le voy a poner musiquita a mis corazones. Le voy a poner musiquita a mis corazones. Aquí está mis amores Miren el resultado final De esta idea Familia Me gustó mucho el blagueado Del smartphone Porque así se destaca más Y lo que tiene aquí Simplemente es una ropita de silicón Que a veces se nos cae En el mismo papel Y lo podemos despegar sumamente fácil Y práctico Lo que hice aquí al lado de estas manualidades Ah, no le aclaré que esto se lo quemé Fue simplemente quemé papel Aparte y esto volví Y lo pegué Lo pegué cada papel independiente ¿Verdad? Y lo estuve pegando Miren lo estoy pegando simplemente Para que tengas un cuyo Se nombrará así Pero miren que lindo Miren que lindo Esta la familia Bien, vamos Bien, corazones Para nuestra tercera idea Los materiales que vamos a utilizar Son flores, rosas, ramas Lo que ustedes seen Yo voy a utilizar rosas Porque es lo que yo quiero Otra cosa que vamos a estar utilizando Son cortezas de árbol Miren Eso es corteza de árbol Natural Este, un árbol seco Que se le pueda quitar la corteza Claro, no se la vamos a quitar No se la vamos a quitar al árbol vivo Para que tengan eso en cuenta Si desean hacerlo Pues imitando al que yo voy a hacer Espero que sí Porque le comparto esta idea Con mucho amor Tengo esta cúpula Miren que es preciosa Que es en... No es cristal Es como un... No sé Como un acrílico Ajá, acrílico Acrílico transparente Es precioso Muy bien La tengo hace bastante tiempo Con mi amiga Mita Marta Gajo Mi amiga Mita Del canal Mundo de la Mariposa Otra cosa que vamos a estar utilizando Piedras Piedritas de río Piedritas de... De patio Este, yo la lavo Y la vamos a estar utilizando Para en vez de ponerle bases Puedes ponerle solamente la corteza Y ponerle la cabeza Entonces esto Lo vamos a estar colocando directo Así Vamos a quitar Y así 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren mi corazón Miren mis corazones ¡Qué hermosura! Aquí este resultado final Miren esta también tiene amarillo Miren son unas rosas hermosas La tengo de años anteriores De años pasados Por esta razón Este la estuve reutilizando nuevamente Para este año Porque debemos utilizar Porque debemos utilizar lo que tenemos en casa Créanme Créanme Que tendríamos que pagar bastante dinero Y miren Y miren que lindo nos quedó Y miren que lindo nos quedó Que bello Miren mis amores Quiero compartirle también esta hermosa fiesta Aquí era donde tenía mi terrario Pero el terrario le entró aire Porque no selló totalmente Porque como no era una roca Bueno ya está en el canal Fue con una tapa que lo hice Este no selló totalmente Entonces Decidí hacer este Aquí no es un terrario Normal Diría yo Porque Tengo plantitas artificiales Estas son artificiales Y esta suculenta Es original Y esta que está aquí atrás También es Una suculenta De verdad Real No es plástica Pero estas otras plantitas Si son Plásticas Porque quería darle ese toque Tropical Miren el oso Que se parece a mi Porque le encanta leer Igual que a yo Igual que a yo A mi me encanta leer Esa es la verdad Entonces Igual que yo A él Le gusta leer Miren que hermosa Esas esferas Esas bolitas Esas bolitas Redonditas Estas que están acá Que son como en cristal Esa Y estas dos Esas no Pero esas son de los aerosol Miren Los aerosol Que usamos Para los spray Para pintar Pues Yo les saco Las bolitas Les saco Las esferitas Y miren que hermosas Quedan Este lo voy a utilizar Cuando vayamos A decorar ya La sala Entonces ahí van a ver Donde lo voy a estar Colocando Esta piedrita Era de un collar El resto El resto son piedra De río No tiene tierra Porque le voy a agregar Agua Entonces La tierra Ensuciaría El agua Por eso las piedras Son ideales Para este tipo De proyecto Aquí tiene una piedra Grande No se lo compartí Paso Paso Miren Porque Llevaba muchos elementos Y quería como tomarme El tiempo Para hacerlo Y lo hice Despacio Pero miren Todo es piedra Precioso Miren Muy hermoso En realidad Este Hermosísimo Hermosísimo Pues Que diría Oasis Es como un oasis Más que un terrario Miren El está ahí Todo fresco Con su bermudita A raya Porque Él está en un área Como así de Ay Despacimiento De relajación Donde queremos estar Toda Y donde vamos a desear Toda estar Para este Hermoso Verano Que se avecina Mis amores Miren Por esta razón Yo les estoy compartiendo Manualidades Y les estoy compartiendo Ideas Si no se han suscrito Mis amores Ay Suscríbanse Mis amores Que esperan Compartan los videos Para que cada día Crezcamos más La familia Y poderles seguir Compartiendo Más contenido Mis amores Miles Miles De bendiciones Le prometo Que voy a estar Lo más activa Que puede En el canal Compartiendole Material Mis corazones Miren Yo creo que Estas son las últimas Manualidades Que les comparto Que les comparto Porque ya El próximo video Ya vamos a empezar Con lo que es La decoración De nuestra casa Así que Bendiciones Mis corazones Recuerden Dejar su like Su dedito Arriba Y compartir Y compartir Los videos Miren Que belleza Oh my god Dios mio Estoy enamorada No se cual de las dos Me gusta Me fascina Esta preciosa Pero esta hermosa Y me da como una alegría Cuando la veo Con ese amarillo Oh my god Bendiciones Mis amores I love you